¡Ahora sí a tu río! ¡Ahora mía no te voy a mí! ¡Ahora mía no te voy a mí! ¡Ahora mía no te voy a mí! ¡Que me corran como la de la vida mujer! ¡Que me da la luz y la mola! ¡Que me da la de gozo y vera! ¡Que me da la vida mujer! ¡Ahora mía no te voy a morir! ¡Que me da la luz y vera! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!